configuración y calibración de la balanza e acura para ingresar a configuración se apaga la balanza y se enciende en el conteo se presiona cero exacto, vamos a F1 para la configuración vamos a configurar la capacidad máxima y la división exacto ahí aparece si confirmamos con enter esta es la sensibilidad de la celda, la dejamos igual, confirmamos con cero y vamos con enter, este es un código para el cambio de unidad lo dejamos en kilogramos entonces enter, confirmamos con cero, aquí podemos editar la capacidad máxima está en 50 kilos, vamos a editarla a 200 kilos editamos la capacidad máxima a 200 kilos cero, ponle cero confirmamos, ponle cero al último, al último decimal que estamos haciendo aquí, son 200 kilos y su alarma va a activar en 45, en 450 gramos confirmamos con cero aquí vamos a editar la resolución y la cantidad de decimales el 1 va a indicar de cuánto en cuánto va a cambiar está incrementando en un gramo, vamos a subirla a 5 gramos y aquí el 3 indica la cantidad de decimales, vamos a ponerle dos decimales ya confirmamos con cero aquí entramos a la calibración entonces entramos con enter aquí estamos calibrando el cero plataforma en vacío confirmamos confirmamos enter luego aquí vamos a editar el peso la carga patrón que le vamos a cargar a la plataforma vamos a calibrarla con 100 kilos 0, 0 confirmamos listo confirmamos con cero efectivamente enter aquí en el parpadeo ahí se añade el peso patrón carga patrón cargada ahora enter confirmamos ahí queda ajustada la balanza ahí le hago presión vemos que incrementa si quieres entrar directamente al ajuste entras a F0 de una vez si ya los parámetros metrológicos están con lo que tú deseas fin de la calibración si fue de utilidad su video manito arriba y suscríbase para seguir subiendo videos como este y suscríbase y suscríbase y suscríbase y suscríbase y suscríbase y suscríbase